Quieren perreo, quieren perreo mi baby Quieren perreo, quieren perreo mi baby Quieren perreo mi baby Quieren perreo mi baby Sé que vengo de otro siglo, envidiaza nos piden auxilio, sé que la quita está en el equilibrio. Ellas quieren que les ponga más reggaetón, se voló en la hoquita cuando suena el de bom bom bom. Todos quieren que les suban a la canción, luces, cámara, acción. Quieren perreo, quieren perreo, mi baby, quieren perreo, quieren perreo, quieren perreo, quieren perreo, mi baby, quieren, 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 quieren perreo. Quieren perreo, quieren perreo, quieren perreo. Yo soy pura vitamina, tengo lo que motivar pa' que sigan bailando, siempre estoy por encima. Te saco de la rutina pero nunca estoy puesta pa' tí, qué importa que digan de mí. Por más que intenten, por más que quieran, yo no me caí Sigan tirando que yo sigo aquí Tra, 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 tra Ellas quieren que les pongan más reggaetón Se vuelve la hoquita cuando suena el de mom, mom, mom Todos quieren que les suban a la canción Luces, cámara, acción Quieren perreo, quieren perreo, mi baby, quieren perreo Quieren perreo, mi baby, quieren perreo Quieren perreo, mi baby, quieren, 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 quieren perreo Quieren perreo, quieren perreo, mi baby, quieren perreo Quieren perreo, mi baby, quieren perreo Quieren perreo, mi baby, quieren, 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 quieren Ya me he parado